Bueno, se complicó la liga, pero ahí está la oportunidad de arrancar con la Champions. Sí, creo que está un poco más difícil, pero no es imposible. Depende de nosotros, tenemos tres partidos en casa, dos fuera. Creo que tenemos que salir a buscar los tres puntos en todas, con lo máximo que podemos para llegar ahí entre 7 y 8, creo que sí podemos. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad, después de los últimos resultados, de cambiar ese tema. Ahora en CONCACAF, creo que jugaron a semifinal de CONCACAF, todos los equipos querían. Nosotros tenemos esta oportunidad y podemos demostrar que todavía no estamos muertos. Creo que es el pensamiento de todos y vamos a buscar hacer un buen partido fuera de casa para cambiar todo ese tema de los últimos resultados. ¿Qué sería un buen resultado? Bueno, tenemos que jugar primero con inteligencia, ya que son dos partidos. No podemos salir como locos también, decían, ah, tenemos que ganar para cambiar ese tema. No es así. Como dijo, son dos partidos, tenemos que tener muchísima inteligencia. Creo que anotar más goles es lo más importante. Ante una ofensiva de Tigres muy poderosa, que ya sabes más o menos cómo se mueven. Sí, nosotros nos conocemos muy bien. Creo que va a ser un partido muy bueno. Los dos partidos que jugamos en Liga fueron dos partidazos. Creo que no va a ser diferente. Tenemos que estar bien concentrados porque tienen muy buenos delanteros. Tenemos que estar listos y atentos a todo este partido. Como dijo antes, creo que no tomar goles es lo que pensamos nosotros. Y ya, estar más o menos concentrado en lo que tenemos que hacer. Mateus, todavía no se confirma la ausencia de Guignac, pero para ustedes es una ventaja que no esté el jugador francés en estos partidos. Bueno, yo creo que, como dijo nuestro amigo, tienen muy buenos delanteros. Lo que empieza el partido de titulares está a nivel de Tigres. Ya demostraron en los últimos partidos. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestros entrenamientos, lo que tenemos que hacer. Independiente de quién va a jugar ahí, tenemos que estar bien concentrados para hacer un buen partido allá. Importante regresar sin goles en contra, ¿no? Sí, eso es lo más importante, creo. Ya que son dos partidos. No tomar goles fuera de casa es muy importante, este tipo de torneo. Oye, ¿qué le dices a todos aquellos que dan por muerto a Santos en CONCACAMF, que dicen que no va a avanzar? Deja que siga hablando, sí. Eso me gusta. Y nosotros seguimos trabajando calladito. Al final hablamos, no pasa nada. Oye, Mateus, ¿qué sería lo más peligroso que han detectado de Tigres? Son muy rápidos. Le gusta tener la posición. Y hacen muy bien. Giran la pelota muy bien. De un lado a otro. Y los delanteros se conocen muy bien. Hacen movimientos muy buenos en la espada de la defensa. Y es lo que estamos trabajando. Tu lesión ya, tu golpe ya quedó atrás. Sí, ya se pasó. Gracias a Dios. Ya no tengo más molestia. Ya pudo hacer todos los movimientos. Ya no siento más incómodo en mi patología. Creo que ya se pasó. Gracias a Dios. Por lo que entendí en tu primera respuesta, no van a provocar el paso tampoco en Liga. ¿Todavía piensan en los dos torneos? Sí, creo que tenemos cinco partidos. Tenemos que buscar resultados. No podemos dejar saltar del barco ahora. Eso nunca en mi vida voy a hacer. Y todos mis compañeros piensan igual. Tenemos cinco partidos. Dependemos de nosotros. Tenemos partidos contra equipos que están peleando. También contra nosotros. Para estar entre los ocho. Y eso vamos a hacer. Mateus, ¿cómo está el grupo después del resultado contra el Atlas y toda esta serie de críticas en contra de Chávez Reyes? Nosotros, creo que para eso, nos unimos más. Fue un momento difícil. Nos juntamos, platicamos. Sabíamos que no están fáciles las cosas. Pero tenemos la oportunidad de cambiar con un partido de conca. Creo que son los cuatro equipos del continente que están peleando por un paso de campeón. Y todos de Liga quieren estar en nuestro lugar. Entonces tenemos una oportunidad, como dicen los mexicanos, muy chingona. Entonces tenemos que pelear al máximo para seguir ahí y pasar de fase. Eso lo pensamos nosotros. Oye, Mateus, ¿consideras que el ganar con Kaká podría justificar que a lo mejor el paso en la Liga no haya sido tan positivo o no ha sido tan positivo? Primero, yo pienso que no terminó la Liga. Entonces, no tenemos que justificar nada. Nosotros seguimos jugando partido a partido. Tampoco podemos pensar en salir campeones. Tenemos que pensar en jugar primero partido contra Tigres. Entonces, eso que mentalizamos nosotros, nunca en mi vida tenemos que hacer una cosa para justificar otra. Tenemos que trabajar. La única cosa que justifica todo es lo trabajo. Y eso estamos haciendo y estamos buscando mejorías. Y es lo que pienso yo. No podemos decir, vamos a salir campeón de la conca para justificar la Liga, ya que todavía no terminó. Y después que termine, ahí platicamos a ver qué onda. Pero lo que pensamos nosotros es que sí podemos llegar en Liguilla. Sí, pensamos partido por partido. Oye, Mateus, perdón por la pregunta. ¿Cómo están con el entrenador? ¿Lo están apoyando? ¿Cómo está ahí el vestidor? Estamos juntos, como siempre. Sabemos que Chava nos puede ayudar muchísimo. Y como estoy diciendo, casi en todas las preguntas, tenemos un partido muy importante que nos puede dejar con confianza otra vez. Creo que es lo que necesitamos. Y con Chava, durante la semana ya platicamos. Siempre preguntamos a mí de quiénes necesitamos mejorar. Y nos está ayudando. Y creo que sí vamos a salir bien de eso. ¿Lo apoyan entonces? Sí, muchísimo. ¿Listo, tío? Gracias. 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 Gracias.